de nuevo con nuestro gran amigo christian vicepresidente de ventas de este maravilloso edificio que será el edificio más icónico al sur de nueva york 100 pisos frente a la bahía de miami es así christian tenemos muchos clientes en latinoamérica muchas personas interesadas la marca waldo pastoria como tú sabes se vende sola es conocida por las élites altas de las grandes sociedades del mundo y te digo qué tal ha sido la fusión de este diseño con la marca waldo pastor bueno yo creo que en el momento en el que estamos actualmente miami está en un momento de ascendencia en la cual la gente está buscando lo mejor y lo mejor lo representa en este caso waldo pastoria trajimos un arquitecto muy importante que es carlos también para darle una faceta diferente y crear un nuevo icono para la ciudad si lo ves primero que todo va a ser la primer torre que llega a la altura de 100 pisos son 1.049 pies de altura y esto va a ser un nuevo landmark para la ciudad de miami con la arquitectura excepcional que tiene se separa completamente del diseño tradicional de los edificios blancos en miami aquí básicamente lo vestimos en un tuxilo en un tuxilo esta palabra está muy 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 bonita porque va con ropa con moda con lujo y definitivamente esa estructura no lineal de por sí con líneas rectas hasta abajo arriba como son los edificios normales me parece que va a ser el icono más fuerte que vamos a tener